Miguel Mora, director del canal Confiscado y Cerrado 100% Noticias y ex aspirante presidencial, lleva más de un año en la cárcel de El Chipote como preso político del régimen Ortega Murillo. Mora ya había sido reo de conciencia durante seis meses entre diciembre de 2018 y junio de 2019. Nuevamente encarcelado por motivos políticos, sometido al aislamiento y tratos inhumanos, Mora informó sobre una huelga de hambre que sostiene para demandar que le permitan ver a su hijo, un joven de 21 años con discapacidad, a quien no le han permitido asistir a ninguna de las nueve visitas que las autoridades han programado en más de 13 meses de encierro. Hablamos con su esposa Verónica Chávez y esto fue lo que nos dijo. Gracias Verónica por esta entrevista. Contamos cómo encontraste a Miguel durante la más reciente visita en El Chipote. ¿Cuál es su estado y qué fue lo que te dijo durante el encuentro? Bueno, como todos saben, verdad, mi esposo Miguel Mora, periodista, él ya lleva un año y 45 días encarcelado injustamente en El Chipote y vive injustamente porque Miguel no ha cometido ningún delito. Él es un periodista, no es un delincuente y pues él ya lleva ahí más de un año. Y en mi reciente visita, en la última visita que tuvimos de mi esposo, que casualmente fue este fin de semana, pues ahí me enteré de que Miguel lleva 30 días de estar en huelga de hambre. Mi esposo pues lleva, imagínate, 30 días en huelga de hambre, entonces no te puedes imaginar cómo estamos como familia sumamente preocupados por las repercusiones que pueda conllevar, verdad, a tener o lo que lo pueda llevar a su estado de salud, a su vida misma, lo que es el hecho de estar en esta huelga de hambre. El problema es que Miguel lo que está demandando, está pidiendo ver a nuestro hijo, Miguelito Mora Chávez, que lleva pues prácticamente lo que lleva de estar detenido, un año y 45 días de no verse con nuestro pequeño. Miguelito Mora, cabe señalar, tiene 21 años de edad, pero él es un niño con discapacidad, es un niño especial, él sufre de una deficiencia motora y por ende pues está en una silla de ruedas. Creo que muchos pues conocen el caso de nuestro hijo y la verdad es que ha sido muy doloroso para nuestro pequeño, verdad, esta situación para como familia, es algo que ustedes no tienen idea cómo nos ha costado sobrellevar, sobre todo para él y pues Miguel lo sabe, Miguel sabe porque él conoce al niño, era un papá entregado a sus terapias, a su manejo. Miguelito, como matrimonio pues nos distribuíamos las tareas, pero no solo como responsabilidad, sino también pues por amor y también porque teníamos que estar integrados en la recuperación del niño y él pues efectuaba algunos tipos de terapias con él y yo otras y obviamente pues Miguelito sabe que su papá no está, pregunta diario por él y está siendo afectado. O sea, Miguelito Mora, producto de este distanciamiento forzado con su papá, prácticamente pues está teniendo repercusiones, muchas repercusiones emocionales en su salud y pues Miguel está desesperado, Miguel está desesperado preguntando por el niño y pues ¿qué te puedo decir? O sea, esa desesperación es la que ha llevado a Miguel a tomar esta medida extrema de hacer una huelga de hambre pidiendo que le permita ver y reencontrarse con nuestro niño. ¿Qué dicen las autoridades sobre por qué Miguel, tu hijo, no puede visitar a su papá en la cárcel? No, no, no da ninguna explicación, solo que no está autorizado, yo varias veces, o sea, imagínate, si ya hay un año han sido muchas veces que nosotros hemos solicitado a través de CASTA, yo he pedido pues ahí que por favor que dejen que el niño entre, que ese es su derecho. Como te digo, a pesar de que Miguelito pues es nuestro niño, ¿verdad? Porque es un niño especial, pero legalmente él tiene 21 años de edad, entonces no hay ni siquiera pues para decir que es un menor de edad o qué sé yo, o no sé, yo me pregunto y sencillamente no hemos obtenido respuesta positiva a ese derecho y por eso es que Miguel, como te digo, pues ha tomado esta medida extrema. ¿Desde hace cuánto empezó la huelga de hambre? Yo fui a visitarlo el fin de semana y ahí fue donde me enteré y él ya llevaba 30 días. ¿Ha tenido alguna repercusión en su salud esos 30 días que ha estado privándose de alimento como una forma de resistencia? Obviamente pues le miré que ha bajado más de peso, ¿verdad? Lógico, ya llevaba 30 días. Yo, la verdad es que nosotros como familia estamos muy preocupados por lo que pueda pasarle y pues yo le recuerdo, ¿verdad?, al estado de Nicaragua de que es responsabilidad de ellos resguardar la vida, la integridad física de quienes ellos mantienen bajo su resguardo y en este caso de la vida de mi esposo Miguel Mora. Miguel, ¿ha tenido algunos problemas de salud durante el año que lleva en aislamiento en el chipote? ¿Ha tenido acceso a médicos, a tratamiento? Pues gracias a Dios, Miguel, no había presentado antes mayores complicaciones, pues de absolutamente nada. Pero pues es más que todo esta nuestra principal demanda de ver al niño y también pues él ha estado pidiendo una Biblia. Y bueno, yo lo que pido, Cindy, es a las autoridades correspondientes, a las autoridades judiciales que se pongan la mano en el corazón y que le permitan ese derecho a mi esposo y también a Miguelito, ¿verdad?, de poderse reencontrar con su papá y a Miguel, pues, con su hijo. Verónica, este es el segundo encarcelamiento de Miguel. Ya hablabas un poco sobre el tema de las terapias y cómo lo manejaban ustedes como padres de familia. ¿Cómo ha impactado en tu vida y en la de tu hijo este segundo encarcelamiento? Pues, ha sido demasiado duro, doloroso. Creo que para todos los familiares de los presos políticos, me entienden, es algo demasiado duro, demasiado doloroso. Ya esta vez un año, la primera vez fueron casi siete meses, ahora vamos sobre un año y más de un año, un año y cuarenta y cinco días. Entonces, ha sido demasiado duro, sobre todo, pues, con el tema de nuestro niño. Yo lo doy gracias a Dios, pues, que Miguelito me tiene a mí todavía para estarlo apoyando y sacarlo, pues, adelante mientras llega su papá, porque el único que nos da la fuerza es Dios. Y yo quiero dar testimonio de que solo Dios con su poder es el que ha podido sostenernos hasta ahora. Solo Dios, sus oraciones, los ayunos, es lo que nos ha podido sostener como familia, ¿verdad? A su mamá, a nosotros, sus hijos, sus hermanos, a todas las familias en general, que estamos unidas, batallando, orando, en ayuno, ¿verdad? Batallando, decimos, en oración, pidiendo al Señor que se dé pronto la libertad de Miguel y de todos los presos políticos, y pues, por la paz en Nicaragua, y que pronto, pues, ellos puedan salir libres de ese lugar y regresar a casa con su familia. Ha sido muy duro porque, imagínate, pues, una segunda vez y en medio de todas las situaciones, es muy duro. Gracias, Verónica. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.